Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video sobre la fecha de estreno del OVA de Tonikaku Kawai Bueno, hace ya un tiempo se había confirmado que Tonikaku Kawai tendría un OVA pero no se había revelado la fecha de estreno para este OVA pues hace unos días un reconocido Laker japonés confirmó que el OVA de Tonikaku Kawai está programado en Japón para el próximo 18 de agosto y posiblemente también se revele un visual promocional que será revelado próximamente pues bueno, espero y en estos meses se anuncie oficialmente su fecha de estreno de su OVA para Tonikaku Kawai que quien no quiere volver a ver a Nasa y su casa, una o la mejor pareja que he visto en el anime pero ustedes ya quieren volver a ver a Nasa y su casa de nuevo y esto ha sido todo por hoy, espero y les haya gustado el video sobre la fecha de estreno para el OVA de Tonikaku Kawai que si no se han visto este anime, se los recomiendo, está muy bueno y chistoso pero bueno, nos vemos hasta la próxima, adiós